Bueno, nosotros hemos hecho mediante defensoría, hemos buscado una cita con el gobernador regional. Pero ese día cuando nos íbamos a reunir, llegó el ministro de Energía y Minas, que tuvo que dejar y entonces nos reunimos con el señor Jorge Zárate, su asesor principal, y le ha dado, digamos, la potestad de poder conversar y darle unos alcances. Para lo cual nosotros hemos conversado con él, hemos explicado la situación, cómo hemos sido marginados en el Cusco, le hemos mostrado resoluciones de otras regiones que están pagando, inclusive más allá del 50%. Entonces, con eso ha entendido. Es posible el pago. Es posible el pago que el 2017, con esto del PIA y restos de, bueno, deudas que van a quedar, y posiblemente se van a gestionar, ellos se han comprometido a gestionar ante el MED para que les den un presupuesto para atender esta deuda social. Solo les falta capacidad, ¿no es nada del otro mundo? No, no es nada de otro mundo, porque otras regiones se están solicitando al MED, ¿no? Mediante el Ministerio de Educación y el MED. Es un derecho, ¿no? Es un derecho. Ustedes habrán visto en la conferencia, la deuda social se entendía mal, pues ahora ya hemos explicado por qué nos deben esa deuda social. Entonces, también esto es conveniente y hemos pedido que nos den, están elevando ya el aplicativo a Lima. Entonces, le hemos dicho hasta la fecha que hemos conversado, hasta la fecha que tengan, que nos den la relación del aplicativo para saber quiénes están y quiénes no están, porque en eso está habiendo un problema. Hay profesores que están siendo considerados por la Procuraduría y hay profesores que no están. Entonces, ¿a qué se debe? El sistema está caminando mal, los que trabajan ahí no conocen su trabajo. Entonces, realmente esto nos ha alarmado. Tanto también en la Administración hemos conversado con la Comisión, que es el presidente del Administrador. También se ha comprometido, inclusive he dicho que se les dé facilidades para que se les atienda lo más pronto posible y que regularicen, porque no puede haber, pues si están presentando los documentos con todo lo que piden y después desaparecen, nos falta esto que se ha perdido, como dónde estamos, ¿no? Esperemos de que no los mesan y ustedes están dándole prácticamente un plazo hasta diciembre. Sí, pues todo este mes de diciembre para ver cuáles son los resultados. Entonces, también lo del FONAVI, ya hemos conversado con el director regional de Educación, y le hemos dicho, señor, el FONAVI se han olvidado desde el 2014 acá a Olímpima. Como la ley ha salido sin sanciones, ¿qué les importaba? Pero otras regiones han cumplido y han pagado. El Cusco, por negligencia de los funcionarios de la DRED, no nos han pagado, no nos han pagado, salvo a los activos, a los de la 19, no hay uno 20, que ese es otro caso. Pero nosotros estamos reclamando el pago de FONAVI para los sesantes.